En nuestro segmento de tecnología te presentamos en esta ocasión dos tecnologías, la Nike Free. Son zapatillas que se amolan a tu pie como si estuvieras descalzo, lo que hace que vas a utilizar músculos que en una zapatilla normal no utilizarías. Te presentamos la Nike Free para correr y la Nike Free para entrenar, ya sea en el gimnasio, en crossfit, ese tipo de entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nike Free, lo último de tecnología para zapatillas, las puedes encontrar aquí en la nueva Nike Store, en el Mall Multiplaza Pacific, Plaza del Sol.